Buenas tardes, gracias por vuestra asistencia. Y, como sabéis, venimos realizando el ciclo de ciudades desde la Fundación Tres Culturas. Soy José Manuel Cervera, director de la Fundación, digo, para los que no me conozcan. Y en este ciclo que hemos organizado sobre las grandes capitales del mundo islámico medieval, pues lo que pretendemos es recoger una selección estratégica. Hay muchas ciudades, se ha hecho una selección de las ciudades más importantes en la historia del Islam o que en algún momento se eligieron en capital de algún imperio o algún reino de aquella época. Hemos venido trayendo a especialistas renombrados y que tienen realmente una gran altura desde el punto de vista científico para que la presentación que aborden de esta historia en cuestión esté bien fundamentada y, aparte de que resulte amena y que resulte interesante. De lo que se trata también es de presentar una visión crítica. Aquí no estamos queriendo hacer solo una visión, podríamos decir, turística o superficial, sino una versión, pues, efectivamente crítica, centrada también en el propio estudio, en la conservación de los vestigios que hay de las ciudades y que han llegado hasta nuestros días. Y una visión crítica también incluso de los expolios que se han producido en estos mismos restos. Bueno, en esta ocasión el profesor Rafael Blanco Guzmán de la Universidad de Córdoba nos va a hablar de la Ciudad de Córdoba, que es, evidentemente, uno de los grandes emblemas de las ciudades medievales del Islam. El profesor Blanco es licenciado en Historia del Arte por la Universidad de Córdoba en el año 2005. Tiene un máster oficial universitario e interuniversitario en Arqueología y Patrimonio por las universidades de Córdoba, Huelva, Málaga y Pablo de la Vides. Es doctor también en Arqueología por la Universidad de Córdoba. Y dentro de sus principales líneas de investigación, pues, cabe destacar la arquitectura doméstica andalusí y el urbanismo almohade. El profesor Blanco participa también en diversos grupos de investigación, como el Grupo Sísifo, con el que colaboramos para la celebración de este ciclo de conferencias y en proyectos de IMADEMASI del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Ha realizado también diversas estancias de investigación en el extranjero, particularmente destacable la estancia en la Universidad de la Sorbona durante los años 2008 y 2009. Y tiene multitud de publicaciones sobre las distintas materias de estudio, entre las que cabe destacar la Cisna y sus consecuencias, la revitalización urbana de Córdoba en época almohade, una ciudad en transición, el inicio de la Córdoba islámica, o la Córdoba tardo-islámica y su arquitectura doméstica. Bueno, con este breve resumen de su muy apretado currículum, creo que podemos concluir que el profesor Blanco es, efectivamente, una gran autoridad en la materia y estoy seguro que la conferencia que ahora mismo va a pronunciar pues no va a resultar a todos especialmente interesante. Muchas gracias. Muchas gracias por tan excesivo introducción, no creo que lo merezca. Pero, bueno, sí es verdad que durante muchos años he estado trabajando en Córdoba y la Córdoba islámica, desde la tierra prácticamente hasta todos sus análisis en muchos y variados aspectos. Y no soy el único, porque hay muchos compañeros de mi grupo de investigación, sobre todo, que también podrían hablar de ello y mucho mejor que yo, pero creo que al menos sí puedo darle una modesta síntesis de lo que ha ocurrido en Córdoba en todos estos años, de lo que sabemos hoy y cómo podemos interpretar esa ciudad islámica. Antes de empezar, dar las gracias a la Fundación Tres Culturas por acogerme, a su director y a todo el staff de su equipo. En este sitio tan magnífico no creo que haya un mejor sitio para hablar de este tipo de ponencias, no, que aquí, en este pabellón, antiguo pabellón de Marruecos, ¿no?, es un sitio genial. Y creo que incluso Sevilla es un buen sitio también para hablar de estos temas. Quizás en el futuro, bueno, ya han tenido aquí algunas charlas concretas sobre Sevilla, sobre el profesor Tavales y otros más que han hablado de otras grandes ciudades, de otras grandes capitales del pasado. Y hoy nos centraremos en Córdoba. Creo que hay mucho que contar sobre ella, es un esfuerzo, ha estado prácticamente en la presentación, en la ponencia, eliminando diapositivas durante unos buenos días, porque hay tanto material que hemos recopilado en los últimos años, que es algo verdaderamente sorprendente. No hay muchos casos a nivel del mundo islámico, ni incluso de Europa, con un potencial arqueológico tan grande como el que hemos tenido en Córdoba en los últimos años. La realidad es que la ciudad actual o la ciudad moderna fue mucho más pequeña de lo que fue la Córdoba capital de Al-Ándalus, la Córdoba del siglo X. Fue una gran megalópolis, sin parangón en Europa y en Occidente durante siglos y con muy pocos casos que se asemejaran en todo el Mediterráneo histórico. Eso nos lleva a que durante muchos años Córdoba, una vez la dinastía omeya sucumbe, la ciudad se queda mucho más reducida y a partir de finales del siglo XX y sobre todo de inicios del siglo XXI, la ciudad, con el boom inmobiliario que todos conocen, empieza a desarrollarse fuera de ese casco histórico y de esa ciudad clásica y empieza a desarrollarse, como ven en estas imágenes, sobre espacios, sobre grandes áreas que empiezan a urbanizarse y que antes de urbanizarse empiezan a excavarse y se empieza a comprobar que ahí estaban grandes y grandes hectáreas, cantidad de hectáreas de la antigua ciudad medieval, de la antigua ciudad califal. Esto nos ha reportado una gran cantidad de información sobre muchas épocas, pero sobre todo sobre el siglo X, sobre la época en la que Córdoba fue capital de todo el occidente islámico y de Al-Ándalus. Para un poco, como sé que el público es muy heterogéneo, siempre me gusta un poco encuadrar temporalmente lo que vamos a tratar, la historia de Córdoba se lleva sobre todo por un primer periodo inicial en el que era una provincia dependiente del califato de Damasco, que luego se hace independiente con Adderramán I. Adderramán I, como saben, inmigra de Damasco, la matanza que hacen los abasíes de sus familias consigue escapar de ella y se establece en Córdoba fundando un emirato independiente ya de Damasco en estas fechas. Ya en el siglo X, en el año 929, Adderramán III inaugura el califato de Córdoba, que será ya la época más esplendorosa de la ciudad y en gran medida también de Al-Ándalus y que sucumbe a inicios del siglo XI. A inicios del siglo XI hay un periodo de guerra civil, donde Córdoba es prácticamente arrasada, es el centro de esa guerra civil que se produce en Al-Ándalus y se establece un periodo de taifa, donde hay diversos reinos en Al-Ándalus y Córdoba ya empieza a tener un papel diferente. Y, posteriormente, los gobiernos magrebíes, donde está actualmente Marruecos y donde la zona de Maurí tiene también, de Almorávides I y de Almohades después, en los que Córdoba, gracias a esta excavación, estamos viendo que parece tener un nuevo resurgir. Como uno de esos títulos que ha citado el director, esa revitalización urbana de Córdoba se produce también, evidentemente, en esta fecha, en la fecha de Almohades, el centro de atención del gobierno de Almohades es Sevilla y Sevilla es la que crecerá mucho más y será la capital más importante en esas fechas. Y, a partir de ahí, en el 1236, con la conquista cristiana, Córdoba ya deja de tener un gobierno musulmán. Sevilla se conquistará un poco después, en 1248. Bien, de todo este periodo nos vamos a centrar en el momento en que Córdoba fue capital de Al-Ándalus. Es un momento concreto que lleva desde el Emirato hasta el Califato de Córdoba y que gobierna todo ese periodo de la dinastía omeya. Córdoba fue, antes de nada, una ciudad romana, una ciudad con muchos años de historia, hablamos de casi 5.000, si lo retrotraemos al periodo prerromano, y que el primer asentamiento urbano estable en esta zona fue el asentamiento romano primero republicano del siglo II y después ya el imperial que tenemos aquí del siglo I, que es esta ampliación. Hoy sabemos mucho también por varias excavaciones que se han hecho en ese entorno y por algunos estudios también podemos ver cómo era esa ciudad intramuros. Prácticamente la medina, el espacio amurallado de época omeya, de esa capital, mantiene a grandes rasgos el recinto amurallado romano y dentro de su intramuro va creando algunas modificaciones. Lógicamente los musulmanes cuando llegan no ven esa ciudad romana. Eso es algo que sabemos hoy gracias a la arqueología porque ya en la época tardo romana y la época tardo antigua visiguda esas ciudades están cambiando. Los foros se abandonan, los teatros ya no se utilizan, el circo ya está desmantelado. Entonces, la ciudad que hay entre esa ciudad romana y la llegada de los musulmanes todavía es muy desconocida para nosotros, pero sí sabemos que no era esa ciudad romana clásica que hoy tenemos en mente. Los musulmanes sabemos que sí se asientan sobre todo en la mitad sur de esa antigua ciudad romana, con una mitad norte más despoblada que después será ocupada sobre todo por grandes palacios de los príncipes omeyas. En estos primeros tiempos, sobre todo lo que se hace es reutilizar los espacios ya existentes, entre ellos los espacios de poder visigodos. Por un lado, el Alcázar visigodo, el complejo civil visigodo, se convierte en el Alcázar omeya y el espacio, no la Basílica de San Vicente, como dicen algunos autores, sino el espacio, el complejo episcopal, que tenía espacios residenciales, de culto, etcétera, etcétera, es el que se convertirá posteriormente, el que se utilizará posteriormente para crear la mezquita principal, la mezquita al-Hama, que es la que vemos aquí en sus primeras etapas. La fase de derramar segundo va sufriendo, según la ciudad va creciendo, esa mezquita tiene que ir desarrollándose y se amplía hasta ser una de las, en ese momento, la más grande del mundo islámico, que es la que hoy podemos visitar, ya es con las ampliaciones de Almanzor de finales del siglo X. Bien, de esa Córdoba y Miral, lo que más hemos podido sacar es ese, la información que más hemos podido extraer está fuera de las murallas. Las murallas, la parte interna de esas murallas, que tenemos aquí, en verde, es una zona que ha estado ocupada en continuo y que prácticamente hasta la actualidad, y las excavaciones ahí son normalmente parcelas muy pequeñas, muy reducidas y los restos son muy poco elocuentes, con lo cual la extracción de información ahí siempre es bastante problemática. Pero, como digo, esa expansión urbana que se ha hecho fuera de esos límites nos ha traído una información tremenda que nos permite ver, ya como en época miral, en esos primeros siglos de ocupación islámica, hay importantes modificaciones extramuros, como palacios, como el caso de Balad Mugid, relacionado con Mugid Arrumí, el que conquistaría Al-Ándalus, del que hay algunas estructuras muy importantes que se han documentado, o Arrussafa, el gran palacio de Adderramán I, que construye al norte de la ciudad, lo que se denomina una almunia, una almunia es como una especie de finca de recreo, de palacete, de palacio, en toda regla, pero que también se dedica a explotar el entorno próximo. Es, por así decirlo, en algunos casos, los cortijos antiguos podrían funcionar de esa misma forma, en un espacio residencial, incluso de representación, pero que está dedicado a explotar agrícolamente un entorno. Y no solamente se han encontrado parte de lo que podría pertenecer a ese palacio, sino parte de la finca del terreno que estaría explotado por esa gran almunia, que además utilizaba estructuras previas, que eso se hace mucho en nuestros primeros años, y de antiguas villas de explotación romana, o sea, grandes depósitos hidráulicos que podemos ver aquí, se utilizaban, se reutilizaban para seguir irrigando los campos y utilizando agrícolamente el entorno de este palacio. No se ha excavado, el palacio en sí, se conoce por unas prospecciones geofísicas que se han hecho, y en el que se puede ver una traza de esa planta muy similar, este sería a Ruzzafa, muy similar a este otro palacio que curiosamente levantó el abuelo de Abderramán I en Siria, en Ruzzafa, su abuelo Hisham, y que parece retrotraer o intentar traer aquí a Occidente parte de esa cultura de Oriente en la que él había vivido. El elemento más interesante de esta fecha, de esta época emiral que hemos descubierto arqueológicamente, se hizo desde el convenio entre la universidad y la gerencia municipal de urbanismo, fue el gran arrabal, el arrabal mayor, que citan las fuentes por doquier en muchos autores. Estaba al otro lado del río, al sur, muy cerca de la mezquita y del alcázar, conectado por ese puente que existía ya desde tiempos romanos, y en el que distintas excavaciones sumaron restos muy interesantes, muy pobres, como ven ahí, de cantos rodados, de trabajos con barro eran las cimentaciones de esas viviendas, pero se pueden ver muchas calles, muchos elementos, que son interesantes porque prácticamente no se conoce nada de esta época en todo el Andaluz. Hay muy pocos elementos para poder estudiarlo. Y porque además la historia relata un episodio muy interesante en este sector de la ciudad. A principios del siglo IX, la gente que vivía en este arrabal, que debió ser el más grande de toda esa ciudad, se revolucionaron contra el emir, en ese caso al-Hakam I, y desde este barrio cruzaron el puente para atacar su alcázar y derrocarlo, incluso cortarle la cabeza. El propio al-Hakam I ya se había visto muerto cuando las hordas le estaban atacando a las puertas de su alcázar. Y en ese momento, con un ardiz que consiguió hacer, sacó parte del ejército por este lado y atacó por la retaguardia el arrabal. Cuando los atacantes, que eran miles, vieron cómo sus familias y sus casas estaban ardiendo detrás, hubo un desorden en las tropas y al-Hakam aprovechó para atacarles por los dos lados y acabar con todos ellos. Fue una masacre que las fuentes han relatado continuamente por muchísimos autores y que, de hecho, le dio nombre a este emir. Se llamó Hakan al-Rabatí, que quiere decir Hakan el del Arrabal, por esa masacre. Los que llegaron a sobrevivir fueron exiliados, algunos de ellos acabaron en Fez, formando el barrio de los Andalucíes en Fez, otros en Alejandría, que de allí también acabaron en Chipre, etc. Pero digamos que este lugar no solo quedó arrasado, sino que el emir prohibió que Ada Eternu, que jamás volviera a ocuparse, echando sal sobre esa tierra, para que quedara huella de cómo ese emir había masacrado a los rebeldes y dejar ejemplo, claro, de que quien se revolucionara contra este emir era lo que iba a tener. Eso es algo muy interesante, porque es un episodio en el que el poder, la dinastía omeya se afianza, se hace fuerte. No solo aquí, hay algún anécdota también en Toledo y otro en Mérida, pero digamos que en estas fechas donde todavía el poder se estaba asentando, se hace más fuerte gracias a esas acciones de fuerza en las que cualquier rebelde acaba bastante mal. Aquí tenemos parte de ese arrabal, que a nosotros los arqueólogos nos viene muy bien, no a los que desgraciadamente vivieron allí, pero al ser prácticamente masacrado y al ser prohibido la recupación de este lugar, tenemos una fecha clarísima de abandono, que lo sabemos por la fuente, que es el año 818. Esa arqueología no suele pasar mucho y es un privilegio poder tenerlo y sobre todo para una época que se conoce tan poco. Y además, como la gente de allí tuvo que ir corriendo, cosa que no era habitual, pues no pudieron recoger sus utensilios, lo cual también a los arqueólogos, a ellos les vino muy mal, a nosotros nos viene muy bien, porque nos dan una información única al tener todos esos materiales in situ y en un muy buen estado de conservación, lo que permite estudiar esta época de transición que es tan desconocida todavía en Al-Ándalo, esa época en la que una sociedad de origen hispano-romano, hispano-visigoda, se está islamizando y se está culturizando y está cambiando su forma de ser. Y eso lo vemos aquí. Esos elementos, por ejemplo, las casas que se excavaron, estaban cubiertas no con la teja moruna característica, que hoy se mantienen muchos cascos históricos de Andalucía, sino con unas pequeñas, unas tegulas muy parecidas a las romanas, pero más pequeñas, característica de época tardoantigua, como se puede ver en Mérida u otros lugares, y la cerámica, que como ven, se conserva muy bien. Eso para un arqueólogo es algo muy interesante, porque, si no sé si hay algún arqueólogo en la sala, pero normalmente encontramos fragmentos muy pequeñitos, y en estos casos, pues, estaban casi completas muchos de estos elementos cerámicos. Y podemos ver cómo hay forma de transición entre lo que había antes, lo que había en la época tardoantigua, y lo que vendrá posteriormente, estos candiles, por ejemplo, estas lámparas, que se harán más comunes en época islámica. Y, además, vemos que la población, en su mayoría, estaba ya bastante islamizada, porque en los vertederos que se han estudiado no aparece cerdo, por ejemplo. Las viviendas que aparecen tampoco son las viviendas típicas de una ciudad andalusí, islámica pura, sino que mantienen elementos muy característicos de una época de transición. No tenemos ni lo que había antes de la llegada de los musulmanes, ni lo que habrá, por ejemplo, después, en el siglo X. Por ejemplo, no hay casas, en el siglo X todas las casas tienen sus patios, sus patios centrales con sus pozos de agua, o muchas de ellas lo tienen, tienen sus propias letrinas. En este caso, no, había grandes vertederos, no había letrinas, el pozo habría unos pocos, uno o dos sueltos, pero comunes para toda la población, etcétera. Y, en algún caso, hemos encontrado estas escápulas de bóvido perforadas, que solían utilizarse para enseñar el árabe. Se colocaban colgando y así el alifato, pues, iban enseñándoselo a los niños, sobre todo. Era una zona en islamización donde este prototipo de casa-patio característica, que responde a un habitante puramente musulmán, no estaba, sino que tenemos esto que alguna autora, Sonia Gutiérrez, le llama como casa con protopatio, una especie de células que van creando ese patio central poco a poco. El ejemplo de casa-patio característica es esta que se utiliza, sobre todo, para aislarse del exterior. Un habitante puramente musulmán lo que quiere es proteger la intimidad de su vivienda, la intimidad de su familia. Y, para ello, crean este modelo en el que no es único, existe en otro lugar, y en Roma también había casas-patio, pero este modelo, concretamente, se va conformando progresivamente para hacer más hermética la vivienda y aislarla más del exterior. Porque si tenemos un patio central, todas las habitaciones pueden abrir a ese patio, se ventilan, se iluminan con ese patio y no necesitamos abrir vanos al exterior. Solamente uno, para entrar, lógicamente, una puerta y, normalmente, entre esa puerta y el patio establecen otro espacio intermedio para hacerlo todavía menos accesible. Es esa idea de buscar esa intimidad cada vez mayor. Eso no lo vemos en el caso de Miraflores, donde prácticamente los elementos son espacios rectangulares, unicelulares, que van definiendo espacios abiertos en algunos puntos, pero no tienen todavía ese grado de islamización que sí habrá en los arrobales, por ejemplo, del siglo X. Las teorías sobre la población que hubo en este lugar, sí sabemos que debió ser en general una población muy humilde, posiblemente dedicada a la agricultura y al mercado. Aquí se habla en las fuentes de que había un gran zoco, un gran zoco que les denominan del polvo, un zoco sucio de ganado, de cereales, etcétera, y ocuparon un lugar que era el más peligroso posiblemente de toda la ciudad. Está muy bien situado porque aquí tienen la mezquita aljama actual y aquí estaría el alcázar, pero es una lengua de tierra que se mete en el Guadalquivir y que cuando crece el río, en general, el Guadalquivir es agresivo y en Córdoba lo es mucho, destroza toda esta parte, inunda toda esta parte, incluso hoy, con muchos murallones que se han hecho, lo sigue haciendo. Era un sitio bastante malo para vivir, pero bueno para cultivar y esta gente que hacían de trabajo agrícola y tal, utilizaban este espacio muy bien. En la arqueología hemos visto cómo esas riadas se producían, que lo sabemos también por los textos, y arrasaban las casas en un siglo de vida que tuvo hasta tres y cuatro veces y la gente, los habitantes, volvían a recrecer a partir de esas riadas. Aquí tenemos esos limos que cubrían las viviendas después de las venidas. Esto es parte de los sectores industriales donde hemos encontrado también almacenes y zonas de producción industrial. Y esta zona, ciertamente, esa maldición de Ahacan I se mantuvo durante toda la época islámica. En el momento de mayor boom inmobiliario, podríamos decir, de la época que fue en el siglo X, a finales del siglo X, Hishan II, que era prácticamente un títer en manos de Almanzor, que estaba encerrado en su alcázar donde prácticamente no hacía nada, el único momento de poder que se le vio fue cuando vio algunas casas edificarse en este solar. Y en ese momento llamó a Almanzor a Hajib, que era quien de verdad tenía el poder, y le dijo que haciendo honor a sus antepasados tenía que derribar esas casas porque ahí era un lugar prohibido para construir y así se hizo. Fue un lugar que incluso en la época de mayor expansión urbana, estando donde estaba, se mantuvo así y durante siglos, prácticamente hasta el siglo XX, ha sido una zona poco ocupada. Y de hecho, este es uno de los grabados que tenemos del siglo, finales del siglo XVI, prácticamente era un lugar para ganado y poco más. Como podemos ver aquí. Después de ese abandono, lo que se quedó aquí o lo que se desarrolla en este lugar sobre todo es un gran cementerio. Cementerio muy antiguo que sabemos que tiene ya orígenes en época romana, que se expande en época islámica, que tenemos tumbas de transición como esta entre el mundo islámico y el mundo antiguo y que se convierte prácticamente en uno de los mayores cementerios de la época que el autor Ibn Hassan en el collar de la Paloma lo recita como era uno de los sitios más frecuentados de Córdoba. Y ocupando incluso parte ese cementerio ya de la antigua arrabal. Una vez abandonado este arrabal al otro lado del río lo que hoy sería la zona sur de la Serquía se concentra la mayor población. Este lugar como digo ya no se vuelve a ocupar y en este espacio encontramos además una de las primeras mezquitas conocidas en Al-Ándalus y la primera conocida en Córdoba. Se retrotrae a tiempos de Gishan I seguramente de finales del siglo VIII y posiblemente para en algún sentido islamizar a una población que en su mayoría era cristiana. Todos estos nombres que aparecen por aquí Al-Burge Fulburrín Sehular son de origen preislámico. Sehular el Alenal Fulburrín el Horno de Borrell Al-Burge relacionado con un antiguo Bicoturris de época incluso romana. Bien pues para ir islamizando e ir aculturizando a esa población mayoritariamente de origen cristiano se van disponiendo las mezquitas en las cuales el alminar esa torre desde que la almohada nos llama a la oración es un elemento importantísimo no solo por esa llamada a la oración sino también porque podríamos decir que el skyline de la ciudad se va marcando con esas torres que van marcando el horizonte y eso es una forma de ir también marcando la llegada de un nuevo credo y de una nueva ideología. Para esta época encontramos muchas almunias también sobre todo zonas palaciegas pero con espacio para edificar y en torno a esas almunias se van desarrollando después también poblaciones ya en el siglo 8 y 9 en torno a esos grandes palacios de la corte omeya se van generando esos pequeños primeros barrios primeros arrabales a los que se les abastece con los edificios necesarios para un habitante musulmán como son las mezquitas esta otra torre de una mezquita que se conserva actualmente en la iglesia de San Lorenzo hay una hipótesis de algunos autores de hablarnos de un época mirar la primera fase y califar la segunda otros hablan de califar la primera y tardar el día pero que la segunda bueno en todo caso son barrios que ya se sabe por las fuentes que se están creciendo en estas fechas también tenemos barrios cristianos que continúan el caso de Cercadilla o la zona de San Pedro hay basílicas cristianas que como saben ustedes pues siguen manteniendo el culto los dismíes tanto cristianos como judíos la gente del libro pueden seguir con su credo pueden seguir practicándolo siempre y cuando paguen la disma ese impuesto necesario para poder ejercerlo bien en el siglo X como digo en el año en el año 929 Adherramán III establece el califato de Córdoba y con él la época de mayor esplendor de la ciudad este plano que les traigo de principios de primera mitad del siglo XX de Levith Honsal un autor muy conocido en cuanto a historiador arabista y que hizo este plano antes de todas estas excavaciones que hemos tenido nosotros en estos últimos años prácticamente con la información que hay en las fuentes que es mucha y con algunos paseos que él pudo darse por lo que todavía toda esta zona pues era campo prácticamente sin ocupar en los últimos años eso lo hemos podido excavar muchas de esas zonas se han excavado este es un plano que ya incluso se ha quedado antiguo y hemos podido comprobar que sí que efectivamente la ciudad se expandía en unas proporciones verdaderamente descomunales permitiéndonos acumular una información científica tremenda de ver cómo esa ciudad primero se crece hacia occidente hacia la ciudad de Madinah al-Sahra que se construye entre el 36 936 y 941 y después hacia una ciudad que todavía no hemos encontrado que es la que creará el Manzor que es la de Madinah al-Sahira una ciudad un poco para desprenderse de esa dinastía omeya el propio Manzor como digo que no era un califa en sí que era el Hajib se creó al otro lado a poniente a levante de la ciudad y hacia la que también crecerá la ciudad y por supuesto al norte donde teníamos Rusafas y otros sectores muy importantes que estamos descubriendo también ahora en la ladera de la sierra en este plano pueden ver un poco la orografía actual de la ciudad abajo se ve un poco la ciudad de hoy y la ciudad amurallada la Medina en sí estaría aquí Curtuba unos 8 kilómetros hacia el oeste tendríamos la ciudad de Al-Sahara la ciudad de Ramán III y que construye también su hijo Al-Haca en segundo y ya al este como lo hemos comentado la ciudad de Al-Sahira o de Al-Sahira que sabemos que está muy cerca de Curtuba mucho más cerca que Al-Sahara pero que todavía hay algunos indicios pero no sabemos exactamente dónde estaba ni cómo era seguramente no sería como Adina al-Sahara que era de unas dimensiones mucho mayores lo que sí sabemos que con la capitalidad de Curtuba con la capitalidad y el esplendor de Curtuba la ciudad se expande vienen habitantes de todo Al-Ándalus de otros lugares del mundo islámico incluso de otros lugares del mundo mediterráneo y la ciudad empieza a experimentar una expansión enorme en esta vega del Guadalquivir entre la sierra y la campiña entre la sierra y el río la ciudad se expande sobre todo de este a oeste teniendo una expansión que la convierte en una de las principales megalópolis de la historia medieval y esa megalópolis parcialmente es lo que se ha ido excavando estos años dando una información que habrá yo creo que durante décadas hay muchísimos arqueólogos para que podamos ir estudiándola porque es inabordable el museo arqueológico por ejemplo se quedó más que saturado con las piezas que llegaban continuamente de las excavaciones incluso un antiguo silo de cereal de hasta 8 o 9 plantas se ha quedado ya lleno repleto de todo este tipo de materiales algunos de ellos están viniendo aquí a Sevilla o sea que es tanta la gran cantidad de materiales que se ha recuperado en cientos de excavaciones que desde luego todavía nos queda muchísimo por investigar y muchísimo por conocer de esta ciudad pero si les puedo dar un avance podría poner muchísimas imágenes de lo que hemos excavado se han excavado en estos años en la ciudad de gran cantidad de arrabales ya digo que son casi casi llegan al millar de excavaciones todas muchas de ellas como son nuevas zonas de expansión para nuevos barrios pues se han excavado al completo y tenemos varias manzanas de calles cada vez que se excava o sea que es algo bastante importante y gracias a esa excavación pues hoy conocemos mucha información que podemos contactar o conectar con las fuentes escritas y con otros materiales y nos permiten dibujar un panorama ya muy próximo a cómo fue esa ciudad del siglo X esa megalópolis del siglo X aquí incluso los arroyos que están viendo ahí algunos los conocemos porque ha estado hasta época hasta el siglo XX prácticamente y otros se han excavado hemos excavado hasta esos arroyos que en muchas ocasiones también estaba relacionado con esos nuevos caminos que se creen hacia Medina Zara aquí tenemos estos puntos son todos ellos excavaciones y en esos puntos esos arroyos que se cruzaban con las vías también hemos visto que todavía se mantienen muchos puentes sobre todo los más decorados aquellos que iban en dirección hacia la nueva ciudad de Zara otros arroyos pues tenían también otros puentes más modestos para que la gente pudiera atravesarlos esos caminos pudieran ser efectivos algunos de ellos también hemos descubierto que estaban canalizados con grandes canas se han excavado muchísimos cementerios todo esto que ven ustedes en púrpura son cementerios lógicamente una ciudad tan grande ocupada hay muchas teorías pero algunos dicen un millón de habitantes eso es exageradísimo no creo que se pudiera llegar a eso pero a otras más próximas a los 300.000 sí estamos viendo en una ciudad medieval de esta fecha 300.000 es muchísimo son unas proporciones tremendas y lógicamente esos habitantes pues tenían que enterrarse y para ello se habilitaban grandes extensiones de terreno de cementerios que también ha sido excavada viendo incluso la superposición de varios niveles en las zonas más antiguas de esos cementerios las primeras tumbas se pierde no se sabe dónde quedaron y se vuelve a excavar sobre ellas y se van haciendo varios niveles superpuestos de tumbas de tal forma son tumbas muy simples en el mundo islámico la tumba es sencilla en general es simplemente un orificio en el suelo se coloca el cadáver de cúbito lateral derecho orientado hacia la meca y cubierto con tejas o con lajas algo muy sencillo después se cubre con tierra y se señala la parte de la cabeza y de los pies y poco más las extensiones si se fijan esto es un trocito de una de esas partes excavadas cada puntito es una tumba en un nivel si bajamos hay más niveles y hay incluso pues con calles no sé si pueden apreciar por aquí para distribuirse por allí estos espacios básicamente se entendían no como un espacio cerrado y apartado sino como un espacio abierto dentro de la propia ciudad ya que en gran medida convivían con los arrabales esto eran viviendas zonas de barrio de vivienda esto zonas de barrio y todo esto que ven de este color eran cementerios no había una distinción una forma de cerrar el mundo de la muerte de los vivos sino que incluso era un espacio de ocio de esparcimiento era como un espacio verde con mucha vegetación de las tumbas no tenía mucho protagonismo más allá ya digo de esas lajas que separaban la cabeza de los pies aquí tenemos una imagen general la medina la tenemos aquí señalada y todos estos puntos son los puntos de sepultura en naranja estas crucecitas son espacios para los cristianos sobre todo en la zona de la estación actual y de noreña y en la zona del zumbacón tenemos al noroeste al noreste tenemos tumbas también judías son las únicas que hasta ahora podían ser judías y algunas cristianas pero en general como ven la mayoría son tumbas propiamente islámicas también se han encontrado una ciudad tan grande necesita un abastecimiento de materiales amplios y se han encontrado muchísimas zonas de producción industrial sobre todo alfares los lugares donde se van produciendo esas cerámicas que después tienen que utilizar como utensilios esenciales un horno de alfarero tenemos aquí varios ejemplos incluso también hornos metalúrgicos etcétera todo áreas industriales para abastecer a una población tan enorme que está en ese momento ocupando la ciudad en esa masa de arrabales y en ese desarrollo de esa ciudad también hay lo que se denomina no sé almunias y palacios porque a veces es difícil distinguirlas quizás porque algunas empezaran como almunias y acabaran siendo palacios en sí son lugares pues para la élite para la aristocracia para gente próxima a la corte o mella que se va distribuyendo por la ciudad algunas de ellas muy conocidas es por ejemplo la almunia rumanilla que tiene usted aquí junto a Medina alzara que tenemos que tenemos ese espacio esto es una almunia en sentido estricto porque aquí tenemos ese espacio puramente residencial de lujo y después un espacio en terrazas para la explotación agrícola esa unión que hemos dicho antes de que el espacio no solo un espacio palaciego sino que también un espacio útil económico para producir en el entorno una de esas almunias que ha aparecido en las arrabales también con zona de representación y zona de trabajo y de producción o esto que se ha calificado como una almunia yo no lo veo tanto porque una almunia debe tener un espacio de producción y aquí prácticamente es un espacio de representación un gran palacio que se encontró al norte de la Medina y que con grandes jardines rehundidos muy parecidos a los que tiene usted aquí por ejemplo en los alcázares ese tipo de modelo ya empieza en Medina alzara aquí se lleva todavía a más en época almohade pero aquí ya tenemos empezamos a tener esos grandes espacios jardinados rehundidos con piletas centrales donde el agua y la vegetación es muy importante ya que se intenta de alguna forma buscar el símil con el paraíso coránico como bien saben ustedes por supuesto toda esa población fundamentalmente musulmana hay que abastecerla de mezquitas y para eso se crean muchas veces como fundación espías la propia gente de la corte omeya funda nuevas mezquitas para esa población que va llegando en masa a esta ciudad y de las que ya tenemos constatadas unas cuantas algunas de ellas conservadas todavía como ven ahí en algunos casos sobre todo los alminares en altura hay algún caso que tenemos incluso la mezquita completa en el caso del convento de Santa Clara ya que tras la conquista cristiana estas mezquitas automáticamente se convierten es un proceso que ocurre en muchos lugares se convierten en iglesias parroquiales igual que la mezquita aljama se convierte en catedral y se consagra las mezquitas de barrio esas mezquitas secundarias para abastecer a toda la población se convierten en parroquias en iglesias alguna de ellas como digo las que estaban intramuros se conservan y se mantienen todavía ahí está en el caso de Santiago está la de San Juan y otras que estaban extramuros las zonas extramuros como digo tras la firna tras la guerra civil que acaba con la dinastía omeya toda esa gran expansión de arrabales se abandona se destruye se abandona y esa expansión que ahora mismo hemos tenido en los últimos años es la que está descubriendo esos sectores que se abandonaron esta mezquita o este muro de quibla con el mirrap se descubrió en la estación de autobuses está conservada ahí pueden verla hoy y esta otra apareció en el espacio deportivo del fontanar una mezquita completa y este es el esquema característico que seguirían todas muy parecida a la mezquita principal con un patio abierto con un pórtico y una torre un alminar y un espacio una sala de oración cubierta hipóstila con columnas y arcos con el muro de quibla y el mirra orientado a la meca bueno orientado a la meca más o menos porque ni la propia aljama está orientada a la meca es un tema curioso que podríamos tratar más adelante si quieren pero no hay ninguna que esté exactamente orientada a la meca y podían hacerlo porque tenían técnicas para hacerlo este es uno de los ejemplos que se ha puesto en valor en la estación de autobuses actual de ese mirrape de la estación de autobuses algunas reconstrucciones que hemos hecho en el equipo sobre todo la doctora González que se ha especializado en este tema de cómo podían ser gracias a que alguna sí que la tenemos en altura y ver esos modelos tanto al exterior como al interior siempre como espacios diáfano la sala de oración era un espacio diáfano como hoy día pueden ver en muchos países árabes era un lugar que estaba abierto no tan cerrado con esas torres con machón cuadrangular o circular para subir y llamar a la oración con un segundo cuerpo siempre uno mayor y un segundo cuerpo menor rematado como saben con el yamur esas tres bolas doradas que remataban el alminar también se han conservado y in situ están todavía en la ciudad en el casco histórico algunos baños estos son los baños de San Pedro o los baños de Santa María que hemos reconstruido que hoy día también sirve de tablao flamenco lo cual es un uso interesante pero pueden ustedes visitarlo el dueño es bastante amable y no tiene problemas y pueden entrar y se conserva bastante bien lo que ocurre es que esto ya se ha convertido en un patio pero esta es la sala templada las salas frías las tembladas y la caliente que está aquí que es esta que ven ustedes aquí con ese hipocausto ese doble suelo que se calentaba con el horno y el calor pues hacía que esta sala fuera la más caliente normalmente con unas piletas aquí en estos lugares para que pudiera haber una inmersión y limpiarse también otro de esos baños que ha aparecido sobre el pabellón de abulción en la amidad de almanzor que está hoy actualmente conservada en el hotel conquistador y aquí en Sevilla también encontraron hace poco la parte de esa amidad creo que se enterró en este caso si se ha conservado uno de los pocos casos que se pueden ver algo de lo que le estoy enseñando la mayoría de los casos no y muy bien conservado por cierto pero que es otro de esos espacios que da esa importancia a la higiene como saben los musulmanes antes del resto deben hacer las abluciones y en la mezquita se constató que en la mezquita principal que había hasta tres pabellones de abluciones como ese que les he comentado además de eso había baños particulares las casas importantes la gente que tenía poder podía disponer de uno en su casa con unas dimensiones mucho más reducidas como este que tienen aquí que se encontró en los arrabales occidentales y donde vemos que la sala caliente es muy pequeñita muy reducida aquí tenemos el horno donde se calentaba la leña para que calentara el aire caliente entrar en este espacio aquí podemos verlo mejor quizás ese hipocausto esa sala caliente y una pequeña piletita de inmersión para estar sentado es muy reducida la tienen aquí esa pileta y ese hipocausto pero lógicamente quien podía tener toda esta parafernalia dentro de su vivienda era un propietario con un cierto nivel adquisitivo que se lo podía permitir la mayoría de las viviendas lógicamente no contaban con estos baños por supuesto si han estado en Córdoba los baños califales que le llaman son los baños del Alcázar son de unas dimensiones descomunales pero son baños privados pero para el califa y su corte es decir eso ya estamos en otro nivel espacios comerciales también se han encontrado aunque habitualmente en el mundo islámico en general son las grandes avenidas las grandes plazas las que como hoy día muchos países islámicos se utilizan para el comercio con pequeñas tiendas no permanentes que se establecen y demás y en algunos casos perdón no se ha visto aquí bueno los funduc o alóndigas que viene al funduc de ahí viene el nombre de alóndiga nuestro que son como unas posadas que se ha encontrado la primera que conocemos en Córdoba que es esta de aquí es un gran espacio abierto con un pozo central y una serie de dependencias que abrían a ella donde los comerciantes que llegaban a la ciudad en esa parte baja en esa planta baja que es la que hemos encontrado y la que tenemos aquí podían dejar sus pertenencias sus comercios sus materiales e incluso comerciar con otros comerciantes un espacio de comercio esencialmente y en la parte superior había habitaciones para que estos comerciantes pudieran también descansar eso es muy característico en el mundo islámico completa solo nos queda el corral del carbón de Granada que es el que le pongo para que tengan una idea de cómo eran también se han encontrado los acueductos que surtían a la ciudad no a la ciudad concretamente sino a los espacios privilegiados de la ciudad en el mundo islámico en general y en Córdoba muy específicamente esos acueductos que se conocen que hasta la fecha hay al menos tres y van dos de ellos uno es este hacia el Alcázar hacia los baños del Alcázar hacia los jardines del Alcázar que son algunos hemos encontrado muchos fragmentos que están muchos de ellos conservados y otro que iría hacia la Aljama hacia la gran mezquita de Aljama para nutrir los pabellones de abluciones que había a su alrededor y la propia mezquita de los cuales también se han conservado de hecho este acueducto estuvo durante muchos años se mantuvo le llaman así la agua de la fábrica de la catedral porque era la que aportaba de agua a la catedral de Córdoba la antigua mezquita bien y de todo esto que hemos encontrado acueductos vías puentes cementerios baños mezquitas si ven y se fijan en este plano hay un color que predomina sobre cualquier otro que es el color naranja que es habitualmente lo que más se ha desatendido incluso la gestión la conservación y la preservación y que es sin embargo lo que le da la forma a una ciudad en un 80% podríamos decir incluso 90% a una ciudad de esta época y a una ciudad actual si nos fijamos lo que ocupa la mayor parte de una ciudad y le da su morfología son las casas las viviendas sin embargo hoy prácticamente no tenemos nada para ver todos esos arrabales que le hemos enseñado toda esa gran masa de excavaciones lo que suelen excavar son casas casas y casas y casas y casas cientos no sé si miles de viviendas de todo tipo y de todas formas generalmente ya como digo en esta época esa casa patio bien conformada de la que tenemos muchos ejemplos y de la que podríamos tirarnos pues décadas estudiándola y no acabaríamos con todo el material que tenemos porque es tremendo es tremendo casas algunas como ese caso que ven aquí con sus pequeñas piscinas albercas con escaleras para acceder dependiendo de cada cosa algunas más pequeñas muy reducidas que casi tienen 40 metros cuadrados 30 y otras pues que son de dimensiones verdaderamente amplias pero todas ellas siguiendo un esquema muy característico de casa patio como les comenté anteriormente en el que el centro de esa vivienda siempre es un patio generalmente acompañado de un salón como espacio cubierto principal con una alcoba o una especie de dormitorio y para la que generalmente también casi en todos los casos introducen el zaguán como espacio intermedio entre la calle y el patio además intentando no enfrentar como ven aquí las puertas a veces incluso con recodo por si en algún momento la puerta de dentro y la puerta de fuera estuviera abierta que si alguien pasa en ese instante por la calle no tenga posibilidad alguna de ver el interior es decir es buscar la protección de las urnas de la intimidad de musulmán por encima de todo y con ese tipo de vivienda como vemos aquí se puede crear esos muros ciegos prácticamente que permiten crear una vivienda hermética cerrada protegida del exterior a veces ya digo solamente ese vano de acceso y algún pequeño tragaluz a una altura normalmente considerable de más de dos metros donde ya prácticamente es imposible ver es el elemento que crea pues esa ciudad puramente islámica con esa casa adaptada a un habitante puramente musulmán lo que ocurre y eso es un debate que tuvimos recientemente algunos arqueólogos es que claro eso al final no solamente una vivienda de un musulmán sino que el judío utiliza esa misma vivienda el cristiano utiliza esa misma vivienda los mozárabes que es una palabra también que tiene su polémica quiere decir arabizados y de hecho en el siglo X había algunas élites cristianas que llamaban la atención como los jóvenes ya ni siquiera sabían latín criticando que estaban ya tan aculturizados por ese mundo islámico que habían perdido sus raíces pues hoy día todas las casas que se excavan tienen este esquema ya en el siglo X y sabemos que había gente población cristiana y judía lo sabemos por las fuentes y sabemos incluso sectores donde estaban sus espacios de culto pero no podemos distinguir ahora mismo con los niveles de estudio que tenemos si era el habitante musulmán judío o cristiano porque todos acababan utilizando este tipo este modelo de vivienda y esto ha sido lo que se ha ido excavando durante todos estos años esencialmente esta es la última excavación que se ha realizado en esos arrabales el ritmo ya se ha reducido muchísimo en estos años pero digamos que todo lo que se excava casi a diario son en su mayor parte viviendas que es lo que da dando esa forma de ciudad prácticamente gigantesca y que convierta Córdoba en una de las grandes megalópolis del mundo islámico medieval y prácticamente de la Europa medieval la Europa medieval París y Londres en estas fechas rondarían los 5.000 10.000 habitantes para que ustedes se puedan hacer una idea entonces verdaderamente las grandes megalópolis estaban en estas fechas en el mundo islámico Córdoba está al nivel un poco más reducido aunque tampoco sabemos mucho de Valdá aquí tienen Valdá arriba sobre todo la ciudad murallada circular y esta sería la megalópolis también cordobesa y muy por encima de otras ciudades pues como el Cairo Estambul etcétera etcétera que fueron también grandes megalópolis pongo aquí una comparación a escala para que vean las dimensiones que pudo alcanzar la ciudad cambiando de tercio lo que les he hecho hasta ahora es un poco una síntesis de esa Córdoba media esa gran capital que como ya les comenté en el siglo XI sucumbe pero ahora hay una realidad que es el presente hemos hablado del pasado y ahora hablaremos del presente ¿qué ha ocurrido o qué ocurre con estos restos arqueológicos? bien lo pongo aquí como Córdoba contra Cúrtuba en tanto parece que la ciudad actual ha visto en muchos casos la ciudad antigua especialmente la ciudad califal del siglo X como un escollo más que como algo de lo que enorgullecerse y explotar incluso desde un punto de vista social, cultural y económico y esa ha sido una realidad que ha ido mejorando con los años pero de la que ha producido unos verdaderos desastres arqueológicos uno de los mayores fue este en el año a mediados de los 80 en el aparcamiento de Gran Capitán no sé si han estado ustedes en Córdoba conocen el boulevard de Gran Capitán está cerca del corte inglés un espacio peatonal muy amplio bien pues ese sector está donde estuvo antiguamente la ciudad republicana del siglo II la ciudad imperial del siglo I la ciudad todas las ciudades desde el siglo II hasta la actualidad se han ubicado en este espacio de la ciudad de la Córdoba es el casco histórico más puro y más potente de la ciudad donde hay una continuidad una gran cantidad de ciudades históricas superpuestas bien pues en este lugar decidieron poner unos aparcamientos subterráneos o sea el hecho fue interesante lógicamente sin excavaciones previas y introduciendo máquinas retroexcavadoras que removían todo lo que había que era poca tierra eran casi todo estructuras estructuras materiales materiales las imágenes no son buenas pero bien fue un problema muy serio un conflicto incluso entre el ayuntamiento en aquel momento estaba Julio Anguita como alcalde y la junta en el que empezaron a salir materiales muy interesantes unas estructuras muy potentes y que se consiguió paralizar cuando ya prácticamente habían llegado los mosaicos del periodo romano estaban saltando con las máquinas o sea pueden imaginar la imagen dantesca y eso en pleno centro de la ciudad toda la gente paseando y en aquella época la gente casi que veía incluso en la prensa hay algunas declaraciones un poco controvertidas como un problema o sea ya están las piedras paralizando el progreso aquí tiene que venir unos aparcamientos que necesita la gente del centro y sin embargo los restos arqueológicos están paralizándolo es como era el escollo sin querer plantearse la importancia de lo que los restos significaban aquí tenemos una de esas excavaciones que pueden ver toda esa gran bulevar que hoy existe fueron esos restos fíjense el nivel del suelo y aquí ya aparecían estos muros impresionantes esto es un muro califal sí o sí por la fuente sabemos que en estos espacios había esas residencias de los príncipes omeyas yo no digo que eso lo sea pero las dimensiones con esos contrafuertes y con ese grosor de ese muro no son habituales en cualquier estructura y desgraciadamente no tenemos información arqueológica más allá de estas pocas fotos que les pueda enseñar a ustedes porque de ello había un informe en el anuario arqueológico de Andalucía de dos páginas donde se dice bueno había estructuras romanas y algunas cosas islámicas que son también muy interesantes y ahí no podemos hacer nada esta es una información ya no es por el resto arqueológico en sí sino por la información arqueológica histórica que había aquí preservada durante siglos ya ha desaparecido no sabemos interpretar lo que hubo en este sector de la ciudad como ocurre en muchas zonas de ese sector histórico bien tras esa polémica pues se decretó que había que parar las obras se salvaron algunos de los restos no sé cuántos ni cuáles eso habría si algún día se vuelve a reexcavar y se profundiza podríamos ver que hay pero bueno se hizo la operación valquiria que le llamaron también un nombre curioso para sepultarla lo antes posible antes de que la polémica llegara más y pues de una forma poco científica también como pueden ver ahí pues se sepultaron esos restos lo más pronto posible y se hizo el bulevar que hoy está allí en Córdoba por el que ustedes podrán pasear hay otros hechos muy importantes que han ocurrido el caso de Cercadilla y la estación de Renfe cuando la Expo 92 como saben pues se creó ese primer ave ese primer tren de alta velocidad también incidió en unos restos arqueológicos importantísimos que fueron destruidos también hubo otra fue la misma polémica no se puede ir contra el progreso los restos arqueológicos deben eliminarse y debe pasar el tren que el tren lo podían haber desviado pero parece ser que los costes no compensaban y se decidió destruirlos eran restos sobre todo de un palacio parece ser de tardo antiguo pero también había restos islámicos de los que sabemos muy poco total que es otro hecho que tampoco voy a comentar mucho más reciente tenemos ese arrabal que les he comentado ese primer arrabal inmiral tan importante a la hora de ver la transición que se produce y casi un único a nivel arqueológico para conocer los primeros años del mundo islámico en Al-Ándalus esto es un plano es una fotografía aérea del vuelo de los americanos del año 56 de ese sector que como ven está también en gran medida despoblado se empezó a poblar como ya dije en el inicio del 20 y con esa época del boom del boom de todo prácticamente se decidió hacer un gran palacio de congreso no recuerdo las cifras pero eran estratosféricas y que sería en este lugar y un centro de arte contemporáneo que sí se ha llegado a edificar en este sector aquí pueden ver el progreso de esas excavaciones como ya parte de ellos se taparon a despensa de que ese proyecto que no se llegó a hacer por problemas también políticos una historia complicada total que las excavaciones que su uso esencial era hacer una excavación previa de urgencia ahora llaman preventiva para hacer el edificio posterior sacaron a la luz unos restos interesantísimos que prácticamente no han sido valorados en la ciudad no tanto por la importancia de los restos sino por lo que significa el espacio en sí bien pues hoy solamente tenemos este espacio de aquí construido que es el C4 el centro de arte contemporáneo este espacio se enterró casi totalmente y este se dejó a medio enterrar con los restos esos restos de cantos rodados que hemos visto ahí pues prácticamente al intemperie creciendo la vegetación dentro de esos muros que son de barro y que los rompen y así ha estado pues durante mucho tiempo sin cubrir este es el centro de arte contemporáneo que les comento que es el único que se ha edificado y este es parte de esos arrabales pues que se abandonaron a la vegetación y ni siquiera sin ningún interés pues en hacer nada nuevo incluso el alcalde cuando entró esa polémica de si construir o no llegó a decir que aquello se iba a convertir en un patatal un campo de patatas básicamente que no había ningún otro interés cuando era un espacio verdaderamente interesante de valorizar en tanto que está a escasos metros del entorno más turístico de Córdoba que es el de la el alcácer y la mezquita sin embargo nunca se ha intentado hacer nada más allá de eso salvo en el C4 que se ha hecho una puesta en valor un poco extraña de los cuatro restos cuatro muros de estos que han visto ustedes de piedra pues se decidieron conservar inloco que inloco quiere decir que los restos aparecieron como a tres o cuatro metros de profundidad y se subieron se desmontaron en fin desmontaron unos muros de barro se desmontaron y se colocaron en la parte superior que parece más un arenero para niños que otra cosa pero de lo poco que existe de esos arrabales occidentales tenemos muchos sectores excavados pero el más interesante es el de los arrabales en la zona detrás del actual barrio del Zoco se hizo una gran obra de una carretera de circunvalación la ronda de poniente que ven aquí ustedes como se excavaron fueron hectáreas y hectáreas y hectáreas de terreno con arrabales viviendas cementerios mezquitas baños almunias todo y se excavó muy rápido y se eliminó y hoy queda pues la ronda que pueden ver ustedes aquí que está marcada ya aquí y que hoy día es habitable y en estos sectores uno de esos sectores de expansión urbana de estos últimos años que también fueron excavados y que sacaron arrabales muy bien conservados con viviendas muy bien conservadas y muy 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 interesantes en este caso en la piscina de poniente es de los sitios que mejor se ha gestionado en tanto que aquí iba una piscina de invierno y aquí una de verano la de invierno eliminó los restos porque tuvo que hacerse pero en la de verano en la zona de verano lo que hicieron es colocar una losa de hormigón y sobre ella construyeron la piscina con lo cual esos restos se han preservado para el futuro pero no ha sido el destino de la mayoría aquí estamos viendo cómo se han ido excavando todas esas zonas algunas de esas viviendas se construyeron pero si ven la fecha ya estamos ahí en el 2011 estalla la burbuja inmobiliaria España entra en el momento más profundo de su crisis las promotoras las constructoras caen en ruina y se abandonan los lugares ese sector se quedó a medio camino se hicieron las excavaciones pero salvo algunos casos contados no se hicieron esos solares se excavaron pero no se ocuparon y eso es lo que tenemos hoy todos esos sectores si pueden ver entre tanta maleza algunas estructuras son parte de esos arrabales que no dieron tiempo siquiera a quitarlo algunos sí algunos les dieron tiempo a quitarlo y ya se fueron pero otros siguen ahí y lo pueden ver ustedes pues casi como un paisaje posapocalíptico podríamos decir del siglo X una ciudad que se había mantenido congelada durante tanto tiempo y que hoy pues la tenemos así puedo ponerle muchas imágenes bueno esto era son estructuras que se suponen que se van a conservar porque iban con protección de geotextil pero claro ese geotextil después lo tienen que cubrir con tierra o consolidarlo lo que sea porque son estructuras de tapial y se deterioran no sé si ven aquí esto es como una pequeña fuente que era vía de un patio en fin muchos de esos sectores los tenemos ahí así si quieren ver esa imagen pueden pasarse aunque ya les aviso que la burbuja ha vuelto a abrirse no sé si empieza a desarrollarse o no pero ya muchos de esos sectores empiezan otra vez a ocuparse y estos restos pues se están perdiendo no sé en estos casos porque estos sí deberían preservarse en realidad el destino de todos ellos era este acabar desaparecidos si es verdad que todos ellos y eso hay que decirlo en diferencia de lo que había ocurrido antes tiene un muy buen un muy buen estudio arqueológico previo ahora esos estudios esas arrabales se han excavado muy bien se han estudiado muy bien de una forma científica se han analizado hay planos hay fotografías hay incluso publicaciones muy interesantes y esa información histórica no se ha perdido como en el caso del gran capitán que antes les he enseñado pero aquí el problema es otro es dónde están esos restos qué hacemos con esos restos una vez se han estudiado una vez se han analizado una vez tenemos los materiales muebles pues en general como son sectores que se han excavado para construir pisos pisos hoy día lógicamente con cocheras al final esos restos la mayoría de ellos si no son muy importantes si no es una mezquita si no es un palacio si son casas que al final es lo que da la dimensión real de la megalópolis si son casas acaban como ven en esta imagen desapareciendo bajo las máquinas algunos de ellos como esto ya lo limpiaron antes de irse la promotora y de quebrar ya no queda nada y otros sin embargo pues en estos en estas semanas pues están ya rehabilitándose van a volver a construir otros elementos y van a desaparecer en breve algunos de ellos todavía los pueden ver ustedes así por allí por esos barrios de la zona de Poniente pero en general ya digo que muchos de ellos van a desaparecer en cuanto se reanime otra vez la construcción van a acabar desapareciendo aquí les pongo el ejemplo de uno de esos sectores excavado más recientemente como ha ido siendo prácticamente eliminado y lo más curioso de todo esto es que es más bien la paradoja de todo esto es que con tantas casas como se han excavado cientos si no miles de casas del siglo X y de otras épocas en Córdoba hoy prácticamente solo tenemos esto para enseñar de arquitectura doméstica cordobesa del siglo X son los restos que se conservan en la estación de autobuses también pueden verlos si van allí alguna vez están en la parte de los aparcamientos y tristemente no están ni las dos casas completas son dos casas pero no están completas y es el único sitio donde si tenemos que llevar a los alumnos y si la gente lleva al grupo de turistas lleva a los turistas el único sitio que se puede ver de la ciudad califal del siglo X como tal no hemos conservado una calle una manzana un grupo de casas siquiera que lo hemos tenido en muchos casos y lo seguimos teniendo que es casi un parque temático permítanme la expresión del siglo X es poder hacer que la gente pase por allí pueda discurrir pueda ver cómo era la vida de esas casas con sus patios con sus letrinas con sus aguanes con sus salones con sus alcobas etcétera ¿qué tenemos hoy de eso? pues prácticamente nada yo no soy un radical en este punto es decir yo no digo que haya que conservar todo si digo que hay que estudiarlo todo muy bien y hacer un estudio arqueológico muy bueno de todo pero no se puede tampoco eliminar todo creo que desde un punto de vista de explotación turística desde un punto de vista cultural desde un punto de vista social histórico sería conveniente en algún caso por lo menos dejar uno de estos testigos e ir dejando testigos en sitios puntuales y donde mejor conservado esté de esta ciudad del siglo X pero es que con todo lo que se ha excavado en estos años hoy prácticamente no tenemos nada no nada solo para enseñar a los turistas a los visitantes a los alumnos no tenemos prácticamente nada y eso es una pena cuando hemos tenido tanto patrimonio que se ha ido excavando durante estos años a veces me llama la atención en esto podemos buscar muchos culpables pero yo creo que culpables somos todos en cierta forma en Córdoba pero en ese caso la sociedad es la que debe responder y creo que es la gente la que debe salir muchas veces a defender su patrimonio porque es en última instancia incluso en primera es su patrimonio es su propia pertenencia y ellos deben ser los primeros defensores del patrimonio esto ocurrió es un caso no sé si lo conocéis en Murcia el arrabal de San Esteban apareció en un arrabal del siglo XII-XIII también es uno de tantas decenas de arrabales que hemos excavado en Córdoba del mismo modo pero esto sí es verdad que en Córdoba estos arrabales tienen o se han excavado en unos espacios periféricos y en Murcia esto estaba en una zona céntrica próxima al corte inglés donde la gente todos los días paseaba y miraba las excavaciones como iban progresando y estaban hasta cierto punto la hicieron suya y tanto fue así que estas excavaciones se hicieron con el fin de crear un aparcamiento subterráneo también y este aparcamiento subterráneo al final se paralizó gracias a la movilización de la gente la gente salió a la calle y sacó el programa de Abraza San Esteban se rodearon todo el yacimiento y dijeron que aquello no se tiraba que aquello había que mantenerlo y lo consiguieron y paralizaron la destrucción de los restos es verdad que también durante un tiempo se ha quedado sin ningún tratamiento simplemente lo paralizaron pero creo que en los últimos meses se han vuelto a retomarlo y la idea inicial o lo que debe ser es convertirlo en un centro de interpretación de la ciudad medieval lo cual sería algo muy 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 interesante yo echo eso de menos en Córdoba cuando hemos tenido no un San Esteban sino hemos tenido decenas de San Esteban y no ha surgido nada sé que la sociedad no es la que teníamos en los años 80 cuando gran capitán pero queda mucho por hacer y mucho por hacer porque la gente no puede valorar aquello que no conoce y por eso desde la universidad y desde nuestro grupo de investigación hemos intentado cambiar eso a través de proyectos muy dedicados hacia la ciudadanía hacia la sociedad como centros de interpretación el centro de interpretación de la serquía con nuevas tecnologías y demás haciendo reconstrucciones en distintos ámbitos y ofreciéndose a la gente para que no vean cuatro piedras sino que sepan qué eran esas cuatro piedras y qué significaban esas cuatro piedras y que hagan esas cuatro piedras o esas estructuras suyas yendo con la gente en programas diversos para que conozcan lo que hay conservado que a veces es muy interesante como ese pabellón de abluciones y lo puedan interpretar y valorar la gente no sabe ni siquiera lo que tienen en sus cocheras en algunos casos se han conservado mezquitas o hornos etcétera y la gente lo tiene en su bloque de piso y no lo conoce que lo tiene y no sabe ni lo que es nosotros intentamos que eso se dinamice y gracias a este movimiento que empezamos ya hace cuatro o cinco años muchas nuevas empresas turísticas están integrando esos restos en su recorrido y están haciendo que la gente los primeros los cordobeses lo empiecen a conocer algo que es muy importante y por supuesto también con las nuevas generaciones es trascendental hacer comprenderle a los más pequeños la importancia de su patrimonio arqueológico implicarlos en la arqueología y en general en la historia de su ciudad y aquí bueno esto es un pequeño arqueódromo que hemos montado en la facultad de filosofía y letras haciendo hemos recreado una vivienda islámica a nivel de cimientos y es como nosotros la excavaríamos en cualquier otro lugar y cuando la descubren van interpretando qué significa cada cimiento qué significa cada espacio cómo era una vivienda qué hacían en cada sitio cómo eran los habitantes de aquella época etcétera es decir intentar de alguna forma romper esas barreras que se erigen entre la arqueología y la sociedad entre lo que Córdoba ha sufrido ya mucho en este sentido y que esperamos que gracias a una mayor difusión de ese conocimiento histórico la gente vaya cada vez más valorando y siendo en gran medida la principal defensora de su patrimonio y de su pasado muchas gracias bueno gracias al profesor por la exposición muy interesante es el momento si ustedes tienen alguna pregunta que hacer con mucho gusto el profesor se la va a contestar ¿hay alguna posibilidad algo? ¿se está abriendo algún camino para investigar? bueno se sabe más o menos dónde está pero ¿hay algún proyecto para sacarla a la luz? de momento no y sobre todo porque ese proyecto necesitaría una financiación muy potente y si hay otras cosas que se han dejado de lado pues imagínese involucrarse en un proyecto como ese sería complicado no lo hay a mí me gustaría involucrarme en algo similar y hay algunos artículos hay algunos trabajos que algunos restos que hay visibles la han ubicado como la posible Madinah Zahira pero es todavía algo que queda por ahí es un proyecto que hay de futuro desde luego pero yo ahora mismo sería más proclive a que todo lo que se ha excavado toda esa información toda esa masa todo ese volumen de información arqueológica que está hoy en museo que está hoy en expedientes etcétera se empiece a estudiar en los próximos años y se pueda poner de pie de verdad en pie de verdad la ciudad califal antes que meternos en más historias que sería abrir un foco nuevo como en Madinah Zahira no sé si por esa zona se urbaniza en breve pues sí que tendría que ser prioritaria pero por ahora no es un elemento prioritario en la investigación de la ciudad es muy interesante pero mientras esté preservada mejor que esté así es que como ya se están cargando todo lo del centro ya que Medinah Zahira está fuera antes de que crezca más bueno está fuera y está dentro incluso la propia en el caso de Madinah Zahira ocurre un poco igual está a 8 kilómetros teóricamente de la ciudad pero por esa zona hay una gran cantidad de urbanizaciones ilegales estas parcelaciones ilegales tan características en muchos sitios de nuestra Andalucía querida pero en este caso el problema de esas parcelaciones un tema que no he traído aquí es que algunas están incluso dentro del mismo BIC de la zona de protección de Medina Zahira o sea es curioso y el problema de esas parcelaciones ilegales que hay muchas y muchas de ellas con piscinas es que son excavaciones sin control son obras sin control ahí no hay ninguna regulación porque son ilegales no van a pedir un arqueólogo previo ni mucho menos entonces esos sectores pueden estar ustedes imaginándose la cantidad de información que se está perdiendo y donde están acabando muchos de esos materiales que pueden aparecer ahí que es otra cuestión también que de vez en cuando aparece alguno que se vende en Christie o en Sotheby algún capitel alguna basa incluso en mil anuncios se han vendido algunos capiteles entonces es un problema serio es un problema ¿cuántos años lleváis haciendo excavaciones? Excavaciones arqueológicas como tales sí pues es un fragmentito solo eso ha sido es que claro el ejemplo de Córdoba que he comentado ha sido que era una ciudad relativamente pequeña cuya ciudad islámica pues era como diez veces o más no sé cómo contabilizarlo la ciudad actual entonces esa ciudad en el siglo no sé por qué muy bien por qué razón pero en el siglo a inicio del siglo XXI se decidió que esa ciudad tenía que crecer muchísimo se hizo un pegó tremendo y la ciudad pues se empezó a excavar por muchos sitios especialmente hacia el oeste que era donde creció especialmente la ciudad medieval y claro todas esas son excavaciones muy grandes de parcelas muy amplias que no tienen nada que ver quizás con lo que sea aquí en Sevilla porque lo de aquí de Sevilla es más parecido a las excavaciones que se han hecho en el casco histórico de Córdoba en la zona de la Medina que son parcelas muy pequeñitas zonas que han estado ocupadas durante muchos siglos y por lo tanto los restos no se conservan bien pero es claro aquí teníamos unos restos que eran extensísimos y que en el siglo XI con una guerra civil se abandonan eso se convierte en zona de cultivo durante siglos y se ha quedado ahí la historia congelada el siglo X congelado durante siglos siglos y siglos hasta que lo hemos excavado ahora entonces eso también ha hecho que se produzca ese caso y excavaciones como tales las más potentes empezaban excavaciones en los 80 había algunas pero no eran muy científicas a partir de los 90 así empieza a haber excavaciones más interesantes y es a partir del siglo XXI con la famosa burbuja inmobiliaria es cuando empieza a excavarse todo esto y gracias a Dios con unas excavaciones mucho más científicas mucho más exhaustivas y con una información muy buena o sea ya digo que tenemos una información muy interesante para estudiar para estudiar que no hay ni investigadores para que se termine eso en este siglo ¿La excavación ha pagado los promotores inmobiliaria? Sí, ese es un problema ¿Quién ha pagado todas esas excavaciones? Ese es un problema ¿Esa no se ha legalificado porque la crisis no se ha realizado unos sí y otros no y hay algunos que ahora mismo se están reactivando muchos de estos solares fueron pasaron a bancos y se quedó paralizado y estos solares algunos de estos solares ahora han empezado empieza a moverse otra vez el dinero parece y empieza a construirse ya donde están pero otros todavía siguen si ustedes se pasan por estos sectores hoy podrán ver cómo están los restos allí llenos de vegetación pero abandonados totalmente y quizás hasta que así es una demora de la muerte de esos restos ¿no? porque al fin y al cabo tenían que desaparecer la mayoría ya digo que a veces se protegen y se le obliga al promotor a conservar algo una vivienda excepcional o una mezquita o un baño algo así concreto sí pero el problema es que lo importante de esta ciudad y de esta gran megalopoli era la extensión la extensión de estas casas la extensión de estos barrios estas manzanas estas calles y de eso no se ha propuesto nunca jamás conservar algo es un problema porque aquí está el otro lado ¿se ha hecho la propuesta al ayuntamiento a decir ¿podemos conservar un dos kilómetros de la caballa? a veces eso sí se ha hecho y eso hay que agradecer sobre todo a Juan Murillo el arqueólogo municipal que ha hecho esfuerzo en esta situación tan compleja de algunos restos cuando eran propiedad del ayuntamiento cuando veía que había un resto de arrabal importante no se llegaron a excavar del todo y decidió que en esa zona pues se cubriera totalmente y se hiciera una plaza o un parque o un elemento interesante entonces esos restos se han preservado no se han excavado no se han puesto en valor pero por lo menos están conservados para la posteridad no han desaparecido pero claro cuando estamos hablando de sectores que ha comprado un promotor inmobiliario que no sabe teóricamente lo que se va a encontrar se ha gastado un dinero ha comprado el terreno y ahora dice no, no, usted no puede construir aquí porque esto hay que conservarlo hay un problema serio y es un conflicto que habrá que tratar también ha habido algunos que se han protegido como proyectos de parque arqueológico pero es que es complicadísimo es que también entramos en un problema si conservamos claro la excavación está hecha pero el problema eso es una pregunta muy interesante el problema que viene con esto también es el mantenimiento como las estructuras muchas veces el caso de Miraflores fue así las estructuras conservarlas en su sitio si por ejemplo están a dos o tres metros de profundidad necesita hacer una especie de muro que asegure todo el perímetro y ese muro supone más costes que incluso trasladar pieza a pieza el resto hacia arriba y prefieren hacer el traslado de pieza a pieza que hacer el muro por varias razones por lo visto yo no soy arquitecto no controlo la situación pero por lo visto es más complicado eso que lo otro y lo que sí se ha visto en muchos casos lo que es carísimo es el mantenimiento y sobre todo si están a la vista y hay algún caso que se ha conservado y los restos acaban convirtiéndose pues en basureros con elementos que están dejados y eso necesita un mantenimiento de limpieza de seguridad algo que hay que hacer un proyecto yo creo que esa es la solución crear un proyecto arqueológico de ciudad completo que plantee y que lleve esto a una mesa y se diga vamos a ver qué se hace con cada resto vamos a intentar prever qué es lo que va a salir que eso también se puede hacer dónde puede haber restos de arrabales dónde hay por ejemplo cementerios cementerios sí se pueden por ejemplo no crean un problema inmobiliario porque eso se extraen las tumbas se extraen los huesos se llevan al museo y ya está no hay un daño fuerte hecho hacia el resto arqueológico pero estos barrios quizás sí deberían contar por lo menos con algún testigo en algún lugar qué ocurre que todas las viviendas quieren hacer cocheras si tú a un promotor que ha pagado un dinero tal que está previendo vender tantas viviendas tantas cocheras le prohíbe o le quitas espacio para no sé cuántas ya hay un problema porque así más ha obligado que los costes de la excavación lo haga el promotor es que es muy complicado es que los propietarios son los bancos claro habría que hablar con un banco en muchos casos las que no tienen promotora detrás es porque hay un banco detrás y el propietario es el banco si el banco quiere ceder como obra social podría hacerse pero claro ¿hay un resto o lo suficientemente importante sin lugar para que se convive a la conservación que se pueda prohibir una conversación sobre la misma con eso? claro ahora sí sucede ahora hay en el caso de los elementos como usted ha dicho singulares sí ¿por qué? si es una mezquita es un elemento singular si es un palacio es un elemento singular si es un baño es un elemento singular pero desde mi punto de vista y eso sí se está conservando pero desde mi punto de vista lo que muchas veces se hace es un error porque nunca se tiene el contexto y es necesario tener el contexto una mezquita sin el barrio al que abastece no tiene sentido un baño que es de una vivienda privada sin la vivienda privada a la que pertenece no tiene sentido y entonces estamos dando restos descontextualizados que es lo que hay muchas veces que para no dañar demasiado al promotor para no afectar demasiado a esos aparcamientos muchas veces se decide conservar un testimonio que en fin esa pileta esa pequeña alberca que les he enseñado con unas escaleras es una pileta que está en un patio grandísimo que pertenece a una casa bien pues se ha conservado solo la pileta la gente lo ve está conservado en un parque la gente va allí ve la pileta y dirá muy bien muy bonito ¿qué es esto? ¿qué es esto? ¿para qué sirve? ¿de qué sentido tiene aquí esto? para conservar basura básicamente que la limpien los desadecos continuamente porque es lo que ocurre con estas cosas hay que tener mucho cuidado porque es que el mantenimiento es muy complicado entonces esto habría que hacerlo desde otro punto de vista desde luego y sobre todo buscar que cada vez que se conserve algo antes que conservar también muchas veces tenemos que plantear el hecho de soterrar los restos y ya está se protegen enterrados y para el futuro cuando se quiera algún día si se quiere ponerlo en valor y haya dinero para hacerlo se haga pero que no se pierda en otros casos se puede plantear la desaparición porque son muchos restos los que hay comprendo que no se puede conservar todo y en otros casos cuando de verdad haya un proyecto serio se puede plantear su conservación y su mantenimiento pero con un proyecto serio a largo plazo es decir aquí voy a invertir un dinero tal no solo para restaurarlo y poner una estructura muy bonita que se pueda visitar sino para saber que todos los años esto tiene que estar mantenido y que tiene que mantenerse que no se puede caer que no lo puede tirar basura que si la tiran tienen que limpiarla que tienes que tener una seguridad en fin teniendo un proyecto integral y global para que eso se mantenga si no yo no soy procliva que se ponga se ponga en valor prefiero que se entierren y están mucho mejor los restos así si hay un proyecto que se ponga en valor por supuesto ahora ¿se deben poner en valor algunos de estos restos? yo considero que sí evidentemente y sobre todo porque a nivel turístico Córdoba lo necesita la Córdoba califal es una Córdoba como han visto colosal de unas dimensiones descomunales y prácticamente para el turismo la Córdoba islámica es la mezquita y la Judería son no sé dos tres hectáreas cuatro hectáreas de terreno en la que los turistas se mueven y ya está eso es la ciudad islámica que se le da al turista y es la ciudad que tenemos hoy como ciudad islámica y ustedes han visto aquí sabemos arqueológicamente históricamente que no era eso bien una forma de ese centro histórico tan hiper saturado de turistas que los propios vecinos se están quejando últimamente de extraerlos de ahí y de desahogar un poco esa zona y de ofrecer otras cosas sería en estos sectores que están excavándose ahora poner en valor algún sector de estos no digo todos digo por lo menos un par de manzanas que permitan ver cómo se desarrollaba esa ciudad cómo eran las calles cómo eran las letrinas cómo eran los pozos negros que utilizaban el alcantarillado que también los tenían una mezquita relacionada a lo mejor con su barrio en fin ese tipo ya le he dicho la frase anteriormente es como crear un parque temático del siglo X y es que se puede hacer incluso se puede hacer anastilosis muy fácilmente porque estas casas sabemos cómo eran hasta dos metros de altura y los podemos reconstruir o sea si queremos se puede hacer incluso y poner en valor estos sectores y quería comentarle a tenor de lo que ha dicho del turismo que hay comentarios hay comentarios en muchos ámbitos en donde los visitantes se preguntan cuando visitan Córdoba visitantes de todo el mundo dicen ¿está en la Córdoba Califal? ¿dónde está la Córdoba Califal? hay un gran desencanto mundial que tengo muchas referencias sobre la visita que se hace a Córdoba eso existe y se difunde y se pregunta y me preguntan ¿está en la Córdoba Califal? ¿dónde está? pues ya han visto ustedes dónde está estar estaba y sigue estando parte de ella pero por ejemplo este centro que no le he traído mucha más información creo que a lo mejor tengo algo en una presentación pero bueno este centro de interpretación muy modesto porque no teníamos muchos medios que hemos creado con nuevas tecnologías es una cúpula geodésica y dentro de la cúpula geodésica hacemos una proyección con mapping en una pantalla de 7 metros y en 15 minutos resumimos la historia de un barrio no solo de época islámica la historia de un barrio importantísimo del casco histórico de Córdoba que son 100 hectáreas de terreno y donde ni siquiera los propios cordobeses lo conocen y aún más los turistas que ni lo pisan es un espacio interesantísimo que tiene también como la Medina una ocupación continua desde época romana hasta la actualidad y en la que nosotros hemos intentado también dinamizar esos sectores es decir oye que aquí hay un espacio muy interesante y que hay que conocerlo y este punto se encuentra en un punto de intersección entre la Medina y la Acerquía la Acerquía viene el nombre del árabe de Arrabal Sharquí los arrabales orientales de Córdoba que fueron amurallados bien pues este sector hoy día los cordobeses gracias a este proyecto ya lo conocen un poquito más y ya sabían que en este sector de época romana había un gran circo romano que en época islámica estaba plagado de viviendas de mezquitas y de otros elementos que todavía se pueden visitar que están allí pero la gente no solo los turistas que los propios cordobeses no lo conocen ustedes han visto aquí algunos alminares pues los cordobeses no saben ni que esos son alminares ni saben dónde están muchos de ellos algunos sí porque están en la calle y se ven y sabrán que es una torre o no sé cómo que además algunos de ellos se están cayendo por cierto alguna de estas el alminar de San Juan se está cayendo a trozos y no hay administración pública que intente hacer algo con aquello y poner un dinero para hacer esa restauración milagrosamente por eso digo que estoy muy esperanzado en la sociedad actual hace poco se pusieron en contacto conmigo de una asociación la asociación de vecinos del centro para desde ellos mismos y de las propietarias del alminar que son unas monjas no los obispados porque como saben las órdenes y los obispados no son los propietarios de lo mismo bien pues en este caso esa asociación de vecinos se ha puesto a trabajar a recaudar incluso dinero para poder salvar ese alminar y estamos ahora en ello espero que salga bien estamos ahora viendo las posibilidades para poder poner aquello en condiciones y que además se ponga en valor no solo se restaure sino que se ponga en valor y se abra la sociedad y que la gente sepa que es aquello y a qué pertenecía y cuál era su sentido y cuál era pero ese es realmente el problema que solemos tener como la gente no sabe lo que es no lo valora no lo conoce no lo valora es evidente claro claro y eso es una cosa que nosotros hemos hecho un esfuerzo improbo en estos años que no es nuestro terreno porque la universidad se mete en otra en otra historia habitualmente pero es que lo veíamos que que ese era un problema tremendo que había en la sociedad cordobesa y que había que solventarlo y de hecho hicimos una un proyecto no solo para la época islámica sino para otras que era arqueología somos todos que era englobar a esa ciudadanía y meter a esa ciudadanía como activa y partícipe de esta de este y de hecho hemos salvado un puente con esto un puente que había en términos hubo un problema también porque se iba a derrumbar ese puente esta esta gente ya se ha hecho se ha creado una especie de asociación también de amigos de la arqueología cordobesa y se hizo una marcha salió en toda la prensa cuando sale en la prensa cuando la sociedad está ahí ya los políticos responden de otra forma y empiezan a salir las cosas y por eso digo que estamos dando unos pequeños pasos pero ya casi desde la sociedad desde la universidad no podemos seguir manteniendo esto porque es un esfuerzo que nos tiene agotados realmente que muchas veces es encontrar una piedra en el camino tras otra pero donde ya quienes deben dar el paso es la sociedad que lo está dando poquito a poco y sobre todo la administración que es la que debes pues no yo no sé yo espero yo quiero ser optimista con el futuro pero por ahora no veo mucho movimiento en ese sentido veremos a ver hay algunos indicios que auguran algo bueno dentro de la administración local pero yo no hasta que no lo vea no confío en que salga si ah si ese es un tema muy 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 interesante porque se han dado mucho mucha hipótesis no solo en Córdoba sino en Al-Ándalus en general y la verdad que nunca se ha llegado a una conclusión seria en el caso o contundente en el caso de Córdoba lo que es sorprendente es que la mezquita Al-Jama no esté ni de lejos orientada a la orientación exacta está la orientación exacta hacia la meca estaría más próxima al este casi muy pegada al este cardinal y la de Córdoba está muy próxima al sur lo cual la diferencia es notable de hecho en tiempos de Al-Jakan II cuando se hizo esa tercera ampliación hacia el río de la mezquita los científicos plantearon la posibilidad de orientarla bien le dijeron mira que esta mezquita no está bien orientada vamos a reorientarla ya que hacemos la ampliación la reorientamos bien hacia la meca y Al-Jakan II se lo planteó seriamente hacerlo pero los propios ulemas esos sabios alfaquíes maliquíes que estudiaban esos intérpretes del Corán que tienen mucho poder en la sociedad islámica medieval se opusieron totalmente dijeron que ya a estas alturas la orientación tradicional de Córdoba era esa y había que seguirla más allá que la propia meca muy interesante porque después algunos autores incluso han planteado que la propia jama cordobesa se convierte de alguna forma en una especie de meca andalusí y constatándose como muchos de ellos ¿verdad? era el principal lugar de peregrinación incluso más allá de la época omella incluso en época almohades era el centro más importante de peregrinación de todos los sabios andalusíes ¿conforme a eso se constata que hay una amnistia que se ha ido a venir y que la amplia hacia Córdoba? esa es una de las teorías y es que parece ser que muchos dicen que siguen la orientación cordobesa o que mantienen pero es que en la propia Córdoba después encontramos muchas orientaciones hay una compañera de Carmen González que ha estudiado esto y al final hizo un estudio de la mezquita de barrio cordobesa y dijo cada una va hacia un lado no hay ninguna orientación estándar ni siquiera sigue en la cordobesa y la realidad es que si nos fijamos en la fuente y estudiamos la realidad es que tampoco quizás le dieron mayor importancia es decir con que esté y así lo dicen textualmente en algunos aparecen algunos textos conectar entre el sur y el este ahí está aproximadamente y con eso es suficiente y es verdad que muchas veces nosotros los historiadores le hemos dado más importancia a ese hecho que lo que le daban ellos mismos lo importante es que la quibla que esté más o menos orientado hacia allá pero tampoco hay que ser exhaustivos ¿no? tampoco ese era el tema y en el caso de la de Córdoba la orientación concreta que tiene la de Córdoba lo que parece que la marca es el pasado preislámico justo en la zona donde está la torre y la nave principal ya desde a derramar primero pasa el cardo de época romana y sabemos que todo este espacio en la tarde de antigüedad era un espacio de culto visígodo etcétera etcétera parece ser que ya el trazado de época romana va formando este espacio estos edificios cuando llegan los musulmanes reutilizan y cambian y transforman un edificio que ya existía un espacio o un área que ya existía y siguen la orientación del terreno que había que ya estaba marcada desde época romana y por esa razón pues se adapta y ya después en época de Ahacán II no hay hay un interés de cambiarlo serio pero muy serio por parte de Ahacán también pero se oponen radicalmente los ulemas y se les hace caso y se mantiene esa orientación y se amplía creando ese mirraqueo y podemos ver y todo esto toda esa ampliación se hace conscientemente sabiendo que no es la orientación exacta con la orientación que no es que no es que no es que no es que no es